Un día, Dios miró abajo a los Estados Unidos y dijo, necesito a alguien que trabaje en los campos para proporcionar alimentos baratos a estas personas. Y Dios hizo a un obrero agrícola. Dios dijo, necesito a alguien dispuesto a hacer trabajo que pocos americanos quieren hacer y trabajar para un salario tan bajo que ni siquiera ganen sueldo mínimo. Que se levanten, trabajen todo el día en el campo, agachados en el calor y en la lluvia, regresando agotados en la noche para quedar rendidos, en un colchón viejo, en una casucha de ladrillos. Alguien dispuesto a trabajar 10 a 12 horas al día, 6 o 7 días a la semana para alimentar a su familia. Que no se quejen cuando no les pagan horas extras o se les niega un día de descanso. Y Dios hizo a un obrero agrícola. Dios dijo, necesito mujeres tan desesperadas que tienen que soportar el abuso sexual y acoso frecuente en el campo y en pacadoras. Que no se quejen cuando les paguen menos que a los hombres por hacer el mismo trabajo. Mujeres que después de trabajar un día entero, regresen a casa a cuidar a sus hijos y cocinar para su familia. Y Dios hizo una obrera agrícola. Tenía que ser alguien tan desesperado para subirse a un tren, viajar miles de millas, arriesgando su vida para la esperanza de una mejor. Alguien tan desesperado que deja a sus hijos subirse a este tren. Tenía que ser alguien que sembrará, alara hierbas, cosechará y empacará comida. Para que los americanos pudieran comer barato. Alguien dispuesto a sacrificar su vida para que sus hijos, tal vez, pudieran vivir una mejor. Alguien que, a pesar del dolor y sufrimiento, pudiera sonreír y reír. Pero cuando le pregunten, ¿qué quieres que sean tus hijos cuando crezcan? Contesta, cualquier cosa menos un obrero agrícola.